Este muchacho, él canta bien. Ismael Cala. No, Ismael Cala no canta. No lo he oído cantando nunca. Bueno, que nosotros sepamos, no canta. Estuvo aquí, él está pegado. Lo que pasa es que le prohibían presentar en televisión. Ese cada, cada, ese da visito cada. No es el mismo. El salsero, no, este Ismael Cala, un entrevistador. Ah, el hermano de él canta lindo también. En Miami lo vi yo cantando. ¿Qué lo trae por aquí, Chicho? Nada, lo mismo de siempre, hace el cuento malo. Sí. Mirá esto. Yo tengo uno. Yo tengo uno. Sí, pero espera que los profesionales arranquen. Mire, yo me, eh, murió un comediante, amigo de nosotros. Entonces, yo me le acerqué a un señor porque estábamos haciendo una recolecta para enterrarlo. Entonces, yo me le acerqué a un señor, le dije, yo soy muy amigo de Chicho Cuento. Y murió un comediante, amigo de nosotros. Ustedes me pueden dar mil pesos para enterrarlo. Y me dio tres mil y me dijo, toma, entiérrate tres. Por eso te dije que tenía que... Tú, velo, el micrófono te quedó bien. Ahora lo dañaste. Yo no me rellí. Mira, este, oye, este. Dale, 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 Chicho. Oye. Oye. Ustedes nunca vieron películas de vaqueros y de fuertes y eso. Sí. Sí, claro. En un puente, el vigilante grita, avisándole a los soldados. Ahí vienen los indios. Ahí vienen los indios. Es el capital al armado. Y, ¿cómo cuánto vienen? Dice, como dos mil uno. Y, ¿cómo tú lo sabes? Dice, bueno, porque adelante viene uno y adelante viene... Y atrás vienen como dos mil. Ya yo había, ¿verdad? Ya yo, güey. En el 73 yo vi ese cuento. Es verdad. Sí, güey. Yo creo que ese fue el primer... Ese fue el primer cuento que me hizo mi papá a mí en mi vida entera. Oye, este, un borracho, este es el 65. Un borracho entra a un bar y le dice al camarero a las 7 de la noche, dame un trago antes de la pelea. A las 8 le dice, dame otro trago antes de la pelea. A las 9 le dice, dame otro trago antes de la pelea. Dice el camarero, ¿y quién es que va a pelear? Dice, tú y yo, porque yo no tengo dinero para pagar. ¡Ay, atiéndeme! ¡Ay, atiéndeme! Ahora, maestro, usted no es contra de qué reírse en la vida. ¡Sería! ¡Atiéndeme! Al maestro le encanta. ¡A Leo le encanta! ¡Guau, qué risa! Me duele el tobillo. Y el tipo que llama a la ferretería y le dice, a lo bueno, a la ferretería. Sí. ¿Tiene ese rucho? No. Y cierra a las 6. Y tú dijiste más VIP que él era el mejor que te había pasado a ti y todo. ¡Este es un borracho! ¡Oye! Cuando yo hago esto, es una asociación de arqueólogos del distrito. ¿La asociación? Arqueólogos. Arqueólogos. Y aquí hay una asociación de arqueólogos. Sí, que bregan con arqueólogos. ¿Y qué recogen? Bueno, fíjate ahí lo que hicieron ahora mismo. Que dañaron el... El altar de la patria. Cuidado, cuidado. Lo van a desempañetar. Lo están remozando. Mirá, la mandíbula yo la tengo explotada. Este es un borracho que se encuentra un amigo por la calle y le dice, ¿sabes que ayer llegué? Oye, ¿cómo le dice? ¿Sabes que ayer yo es borracho? Ok. Ayer llegué a las doce de la noche a mi casa y mi mujer me agarró un caldero y me dio doce calderazos. ¿Qué? 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 Me va a salir el esófago. ¡Qué bueno! Este es para reflexionar. ¡Qué fuerte! Le pregunta el marido a su mujer. María, si te saca la loto con cien millones, ¿me dejaría de querer? Dice, no mi vida, pero te echaría de menos. ¡Qué bueno! ¿No te reíste? Sí, muchísimo, mucho. Y tú no te reíste. Un escándalo. Un escándalo. Un escándalo. ¿Te gustó? Yo lo digo al revés, maestro. Buenísimo. El final lo digo al antes y me pierdo después, me da un mareo y ya, me cae. Salvo a la noche, salvo a la noche. Ese está para cerrar ese. Que tú eres de los cómicos, que no eres envidioso ni nada de eso, oíste. Porque tú eres un tipo consciente, aprende. Ok. El último, el último, Chicho, el último. Sí. Pero el último del año. Sí, porque los otros los voy a hacer de Aldo y Café, el Valle, el viernes. Tú cantas y yo cuento. ¿A qué hora empieza el viernes? Desde que abrimos. Ok. ¿Y a qué hora cierran? Desde que cerramos. Qué bueno. Qué bueno. Oye. Yo estoy me voy ahí. Déjalo ahí, en la cúlpide. Pero oye, este. Le dice un amigo otro. Oye, mi gato mató a tu perro. Mire, idiota. Mi perro es para todo el alemán. Dice, sí, pero mi gato es dráulico. Qué bueno. Chicho, ¿y bailar? ¿Tú sabes bailar? Bailar sí, me imagino. No, yo soy grisado. ¿Tampoco sabes bailar? Ay, mamá. Se queda lo que tenemos este domingo en Qué Chévere Saber. Mi hermano Chicho. ¡ No, yo no! Yo soy grisado. Puto tímido. Pero no lo que tengo que beso. So teаем lo que tenemos aquí. Bueno, aquí Beatriz Saber. Marcele.